¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás en tu piso en TV Universidad y para que nos cuentes más que nada cómo está tu actualidad musicalmente y cómo viene este año 2022? ¿Qué recién arranca? Más convocado que convocante, podríamos decir. Pero bien, arrancando este año tranqui. El otro día hablaba con colegas, hay años que uno arranca buscando fechas y hay años que arrancas esperando que te inviten a fechas. El último año que salí a buscar fechas con voracidad fue el 2020. Para febrero del 2020 tenía más o menos fechas hasta agosto, septiembre en todos lados. Y ya sabemos lo que pasó en marzo. Y de ahí quedé lastimado. Entonces, es como que para no tentar la suerte voy de a poquito este año. Además estoy con otro tipo de transformaciones personales. Así que me aboqué más a la composición. Estoy más en cuarteles de invierno, trabajando para adentro. Y cada tanto, pim, cae una fechita. Y tocamos con fulano, tocamos con mengana, hacemos esto, lo otro. Dale, vamos. Pero si no, estoy como de la puerta para adentro por ahora. Bueno, eso significa que hay material nuevo, estás trabajando en canciones nuevas. Exactamente. Trabajando mucho en casa y además abocado no solamente a la composición de canciones, sino que también empecé a dar talleres, empecé a trabajar con otros compositores y compositores de canciones en el día a día, ayudando, dando una mano, coordinando cosas. Así que también entusiasmado y contento con eso que no es el escenario, sino que son las instancias previas al escenario de la grabación de discos. ¿Cómo te viste en ese papel? Hermoso. Me sorprendió a mí mismo porque me tomé mucho tiempo hasta entender que lo podía llevar a cabo. Quizás un poco frustrado. Viste que a veces uno se frustra por decir, yo no tengo un título. Yo no fui a la universidad a aprender a componer canciones. Y cualquiera diría aquí qué importancia tiene. Sin embargo, para uno por ahí, hasta que lo terminás de desenroscar a eso, te lleva unos años. Y en un momento me di cuenta que con todo lo que ya había hecho en estos más de 20 años de hacer canciones, alcanzaba y sobraba para transmitir un montón de cosas. Y de hecho, bueno, la repercusión que tuvo el taller y lo estuve haciendo un año y medio sin parar, digamos. Y todo el tiempo reformulándose y con mucha gente interesada. Así que estuvo, nada, notable. Una experiencia que me cambió también bastante la cabeza. Y, perdón, Sofía, ahí que me quedé con lo del taller. O sea, está bien, es muy amplia la pregunta y seguro se ven un montón de cosas a lo largo de todo el proceso. Pero, ¿cómo se enseña a hacer una canción, digo, no? Una composición. Claro, es que no es un espacio de docencia, viste. Yo, en realidad, lo que hacemos como dinámica de taller es, yo lo que hago son prender pequeños fueguitos, una chispita, y le digo, bueno, vamos a hacer una canción en base a la relación entre este vaso de agua y aquella cámara. Entonces, pero, ¿cómo? Entonces empiezan a pensar y empiezan a salir cosas y te encontrás haciendo canciones desde plataformas a las que nunca te hubieras imaginado que te ibas a subir. Entonces, no es que yo enseñe a hacer canciones, sino que yo acompaño un proceso de alguien que ya está adentro haciendo canciones en su interior o que ya está trabajando con las canciones. Es un incentivo y es un acompañamiento y es asistir a personas componiendo en tiempo real. Muchas veces yo les doy una hora para hacer una canción nueva a dúo. Y vos decís, ¿cómo se logra eso? Y vieras cómo se logra y de qué manera, incluso en pandemia, cada uno en su casa por Zoom, componiendo en tiempo real con personas con las que nunca habían compartido. Y la verdad que la repercusión de eso son muchas canciones, pero muchas canciones nuevas que se fueron generando, discos ya grabados, personas que están produciendo. Se generó una red también de laburo porque esas personas van a estudios de grabaciones a grabar, hacen las tapas con diseñadores. Se empezó a generar toda una cosa como una red de trabajo también para un montón de gente a través de las canciones nuevas que fueron surgiendo del taller. Pero no es docencia, no es tanto docencia, sino charlar, compartir y cuando vos te encontrás con más personas que están en el mismo viaje que vos y compartís un rato escuchando las canciones del otro, eso te nutre también. Es retroalimentación pura. Qué bien. Hablemos también de otro equipo de trabajo que tenés, que son los valses. Sí. Y bueno, las últimas canciones que sacaron, ¿cuáles fueron? El año pasado sacamos Alfileres de Colores, el anteaño Hangar y este año estamos ya por lanzar dos canciones nuevas también, que ya están masterizadas, estamos con las últimas puntadas, así que dentro de muy poquito tiempo van a tener novedades también de los valses. Bueno, pero ya están trabajando, ya se metieron... Sí, ya hicimos todo el trabajo básicamente de esas dos canciones y mientras tanto, bueno, la usina generadora de canciones, que soy yo, sigue trabajando, así que en cualquier momento en la sala empezaremos a pulir y a laburar cosas nuevas. Y quizás también son las fechas tuyas que más aparecen, ¿no? La de los valses, digo, en el último tiempo. Últimamente sí, también eso es como intermitente, tenemos épocas de más actividad, épocas de menos, yo me engancho y me desengancho con lo de tocar solo, de repente armo también como orquestas para tocar solo, pero con gente amiga, canciones de todas mis épocas, entonces son cosas que van apareciendo y se van armando para la ocasión, pero los valses no, es un proyecto que ya tiene bastantes años de continuidad y bueno, siempre es lindo trabajar con ellos. Bueno, te vamos a pedir que nos convides con alguna canción, la gente nos está mirando hasta las 4, estamos aquí, ahora en un ratito seguimos con un poco más de charla con Pablo Matías Vidal, y bueno, ¿qué nos vas a presentar acá? A ver. Voy a hacer una canción que es nueva, que es una de estas dos que vamos a presentar con los valses, así que es como una especie de estreno, es una canción que surge de la cuarentena, en cuarentena hicimos con un grupo de compositores y compositoras de por acá, de Uruguay y de Capital, un grupo de WhatsApp donde también consignas y disparadores, íbamos compartiendo material nuevo, y para una de esas consignas pedí ayuda a Martín Graciano, al periodista Martín Graciano, y él me mandó la página de un libro que comenzaba diciendo Egnaro, Egnaro era el título de un pasaje de un libro que tenía una data muy fuerte, y lo compartí, entonces empezaron a aparecer un montón de canciones que se llaman Egnaro, algunas ya editadas, otras inéditas, y esta que voy a hacer ahora forma parte de estas dos canciones que van a lanzar los valses. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Vos gritás De aquel lado de la reja Veo tus mandíbulas Mezcla de pitbull y llena No escucho bien qué decís, pero me apuntas a mí Tengo el estuche sin fe, la cucharita de té, un baño donde quemar Para tratar de entender Si el comentario casual Era un puñal sin abrir La catarata de abril Tapó de mierda el lugar Hoy solo brindo por mí Mientras te veo llorar De aquel lado de la reja Veo tu yugular Retrocediendo en la niebla Bueno, ¿esta cómo se llamaba? Egnaro Egnaro Bueno, ¿la podemos encontrar en algún lado? Esto está por editar Bueno, la vamos a esperar para escucharla de nuevo Muy linda, muy intensa Muy intensa Muy intensa Muy intensa Bueno, contanos ¿Cuál es el recorrido ahora que tenés planificado en la escena platense? Ahora me parece que lo único que tengo que hacer es lo que ya vengo haciendo Que es estar en mi casa tranquilo, maqueteando Porque no tengo compromisos Claro Es lo que hablábamos hoy Hay años que uno arranca con muchas cosas Y hay años que... Y la verdad que en este momento estoy absolutamente esperando a ver qué pasa con este año No estoy poniendo ningún tipo de asignación numérica con fecha No salía a buscar nada Estoy esperando que las cosas aparezcan Hace un par de semanas estuvo Juan Irio acá en el programa Charlando un poco de, bueno, de Siniestros que ahora estuvieron tocando Y también de su carrera, de las últimas canciones que había sacado Y habíamos hablado un poco de qué le faltaba a la escena de La Plata Para poder despegar un poquito más O sea, sabemos que salen un montón de proyectos, un montón de canciones por año Pero bueno, siempre buscamos también charlar con los artistas que la están pateando Qué falta, qué estaría bueno agregar, qué se tendría que agregar ahí Plata No sé, la verdad que también yo lo veo generacionalmente, digamos O sea, yo cuando arranqué tenía una energía y tenía una voracidad y un montón de cosas Que después también vas encontrando desde qué otro lugar vos te ubicás en torno a una escena Si querés, que el músico, yo por lo menos como músico no pienso tanto en términos de escena Pienso en términos de mi proyecto, mi banda Que obviamente dialoga con un montón de expresiones más dentro de lo que es la escena platense Pero qué sé yo, los que quedamos sobrevivientes desde los 2010, bueno en el 2000 Hacemos un tipo de música que en general mucho más relacionaba a la canción Y la canción como forma, como lenguaje si querés, empezó a perder un montón de protagonismo Digamos, los chicos de la generación que ahora debe tener 20 y algo Están mucho más copados con el trap, mucho más copados con la electrónica Con otro tipo de lenguaje donde por ahí la canción entra Pero entra más pidiendo permiso o arregañadientes Entonces ya ahí yo veo dos escenas, no veo una Y los veo a ellos como muy bien, con mucha pila, haciendo cosas nuevas, qué sé yo Hay proyectos que me parece que también se han ganado un lugar Los peces raros, vos decís, ¿qué le falta a los peces? Y no le falta nada, de hecho están como, están muy bien, claro, muy movidos Y con ellos me parece que como punta de lanza también hay un montón de expresiones nuevas que están buenísimas Después estamos los cuarentones, ¿entendés? Los que hacemos canciones en el 2010, qué sé yo Que íbamos yo con la guitarra a todos lados, te cagábamos gritos Bueno, ya estamos teniendo hijos, con laburos, con cosas Entonces empezás a matizar un montón más Y para mí hoy por hoy, para despegar Para mí despegar es tener la posibilidad de juntarme todas las semanas con tres amigos a tocar rock Y a hacer canciones, ¿entendés? Mi despegue es ese Después, qué sé yo, yo cuando saqué este disco que creo que se está escuchando ahora de Cortina Puse plata para que me hagan prensa en Capital Que yo salís en tres portales falopa Que no, o sea, prefiero invertir mi tiempo y mi dinero en la experiencia, ¿viste? En disfrutar la experiencia en ese momento La resonancia que eso tenga va a ser la que tiene que tener Y Pablo, recién nombrabas a los artistas de la escena platense, los más jóvenes ¿Qué pensás de los artistas nuevos y cuáles son tus preferidos, si es que los tenés? Varo, Varo me encanta Varito Estuvo hace poco tocando acá Hace poco estuvo acá con él en el teclado Lo adoro Me gusta, bueno, ahora no sé en qué quedó Pero cuando estaban los fús de ley también Es una banda que siempre me pareció muy interesante Después estaba viendo recién un video de Sol Medina Que vino también acá al sonido plateado Muy chiquita, 18 Sí, sí, sí Qué sé yo, hay un montón de cosas Hay mucha curiosidad Yo por generación también Termino como de alguna manera consumiendo más lo que hacen los congéneres Por una cuestión de afinidad y de gusto Y me voy interesando que yo ahora, no es de acá Pero el último disco que me gustó mucho es el de Dillon El disco de Dillon lo tengo Tremendo Me encanta Y ahí sí veo un link más con el indie rock Con, o sea Sí, con un concepto también, ¿no? Como Bueno, y ahí está Fermín Fermín, no sé si lo ubican a Fermín Es que uno de los productores y compositores Fermín tenía una banda que eran los Topney Houston Que yo lo vuelvo loco Una banda de pibe de Chascomús Lo vuelvo loco a veces Los talqueo y le mando mensajes por privado Juntame a los Topney Houston, juntalo Y el loco está como al tope, ¿viste? Laburando con Miranda, con Dillon, ¿viste? Y yo lo vuelvo loco Le quemo la cabeza Ya un día esto me va a retirar el saludo Me va a bloquear Pero soy fanático de los Topney Houston Que creo que tienen dos o tres discos Y se separaron Y bueno, el rumbo que tomó Fermín Me parece que amerita que los Topney Houston Hayan dejado de existir Pero solo te pido que se vuelvan a juntar Bueno, Matías Muy bueno, ¿qué has pedido? Matías, Pablo Matías Te vamos a pedir un tema más ¿Cómo no? Es una canción que se llama Irene 2 Parte de una trilogía de canciones Irene Esta es la número 2 Ves una versión a lo Vicentico Bueno En cuestión de armonizar Irene no la puedo conquistar Creo que estás so completely loca Por el tipo del hip hop Irene, si hoy vienes Aquí me tienes Especialmente loco Tengo trescientas canciones encerradas en mi estómago Irene, doscientas noventa y nueve No conocen mi pecho ¿Por dónde pasa el aire para cantarte esto? Ah, 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 ah Muchas gracias Pablo Matías Vidal con nosotros en sonido plateado aquí por la pantalla de TV Universidad Contanos, Pablo ¿Es una fecha que se venga, que tengas? Me parece que no, no tengo ninguna fecha por delante No, así me encuentran de relajado Mi única fecha era ahí, me agarrauche este fin de semana que pasó con mi amigo Bruno Pizorno Fuimos, volvimos, venimos, venimos a tocar, a comer asado Y a estar atentos también a tus redes sociales y donde quieras editar en Los Valses Vas a estar editando música Lo nuevo va a salir por el canal de Los Valses Sea en Spotify, bueno, tenemos el Instagram, el perfil Donde solemos consumir la música, ahí nos van a encontrar Muy bien Te agradecemos, Pablo, entonces Por favor, estamos por venir